por acogernos en el Ate y perdón por que hayan pasado tantos años desde el terremoto del 2007 y que todavía tu morada esté como está prometo solemnemente aunarme al liderazgo de nuestro alcalde provincial nuestro querido y apreciado Calín cuya fe en el señor de Luren es contagiante y es estimulante el padre esta noche ha estado muy sabio el obispo de Ica monseñor Héctor intensidad y dinamismo eso es lo que nos ha faltado a los iqueños y por eso pienso que es muy sabio el pueblo iqueño en haber elegido al alcalde Calín ese era el dinamismo ese es el dinamismo que faltaba y repito me auno a su liderazgo y en nuestra gestión de gobierno prometemos trabajar juntos con el padre Grover y otras autoridades iqueñas para hacer realidad la reconstrucción de este santuario queridísimos compatriotas venidos de Huancabelica a Ayacucho a Purímac y de todo el Perú amadísimos paisanos de Nazca Chincha Palpa Pisco e Ica familiares y amigos de este nuevo equipo de gobierno regional que bueno que bueno que nuestra región cuente con personas como ustedes realmente son admirables gracias a ustedes Ica y sus provincias está creciendo y haciéndose cada vez más fuerte económicamente cada vez invierte más en nuestra región y por ende cada vez hay más trabajo para más peruanas y peruanos entonces ahí va mi invocación las autoridades elegidas los funcionarios públicos y todos los Iqueños sin distinción de raza credo o filiación política estamos frente al desafío enorme de luchar con alma corazón y vida contra ese cáncer que se llama corrupción e involucrarnos más y más en atender estas necesidades básicas de la población tenemos que dignificar la vivienda en nuestra región tenemos que involucrarnos en la educación de nuestros niños y jóvenes tenemos que participar en los comités de seguridad ciudadana de nuestros barrios y distritos tenemos que apoyar a los buenos policías que ciertamente los hay tenemos que construir las obras de infraestructura para sostener y dinamizar aún más nuestro desarrollo carreteras ferrocarriles puertos y aeropuertos energía y agua pero agua de verdad agua potable y agua para riego disponible para todos todos los días del año no agua por horas para la población o agua de mita para los agricultores agua para todos todos los días del año para ello tenemos que establecer la hermandad del agua es decir compartir aguas sobrantes con cuencas vecinas que carecen de ellas guardar las aguas de lluvias en reservorios superficiales y subterráneos y por cierto mejorar el manejo del agua a través de la modernización y tecnificación de su distribución y uso ahora permítame compartir con ustedes lo que me llevó a aceptar el desafío de servir a mi adorada ICA desde la política activa en realidad el gestor de mi involucramiento en esta aventura política es el gran historiador peruano don Jorge Basadre quien escribió hace 70 años lo siguiente la promesa de la vida peruana sentida con tanta sinceridad con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos ha sido a menuda estapada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella los podridos los incendiados y los congelados los podridos ciertamente son los corruptos los incendiados son los delincuentes los violentos y los congelados son aquellos peruanos acomodados que como dice el maestro creen que todo el mundo se reduce a su entorno familiar y nada más ellos viven acomodados y no se preocupan por el resto entonces parafraseando al maestro que ICA que ICA no se detenga por acción de los podridos y los incendiados y tampoco que se detenga por la inacción de los congelados que viva ICA viva el Perú muchas gracias la palabra del discurso de orden del presidente regional Fernando Sillones de los podridos de los podridos Gracias por ver el video.